Buenas adicticos y adicticas, pues nada, a ver, voy a hacer la reacción al opening de Sumatsu no Valkyrie, o sea, Record of Ragnarok, perdonad, aquí lleva un montón de R's Y bueno, a ver qué me parece, porque Netflix ha hecho la típica cagada para muchos, para mí también, que soy una adicta, pues me encanta verme las del tirón, también os lo digo Pero sí es verdad que cuando te crean hype es súper guay y Netflix se ha subido como todos los capítulos de golpe, entonces me he planteado Oye, pues voy a ver el opening por si se me da de hacer un maratón de esto, ¿merecerá la pena hacerse un maratón de este anime? Y eso es lo que quería ver, si me iba a gustar el opening, porque la verdad es que bastantes de vosotros me lo habíais recomendado en manga No sabía que iba a salir en anime, la verdad, porque bueno, ya sabéis que las noticias no son muy fuertes muchas veces, pero otras veces sí Otras veces me entero, como hoy, así que, no sé, vamos a verlo, si os parece bien, así que vamos a darle let's go Ya sabéis que como esto es en directo, por aquí estará saliendo el chat, por aquí estará saliendo el vídeo Espero que esto lo pueda subir a YouTube y darle un besazo a los que nos estén viendo en YouTube Así que vamos a darle ya, let's go Opening de Sumatsu no Valkyrie A ver Es que no sé de lo que va, no sé nada, pero Ragnarok es de dioses Uff, metalero, ¿eh? Es metalero, a ver Vale Las letras me recuerdan un poco a Shingeki no Kyojin, me recuerda bastante, tío Uff, parece un poco a ojos también Y no he visto ojos, pero el dibujo ha sido como muy característico, muy así Vale Tiene un dibujo característico, ¿no? Así como los ojos con mucha pestaña Mucha barbilla O sea, ¿el viejo este es el prota? No, será el rubio, ¿no? Ok Súper atlético todo O sea, Ragnarok me despista porque diría que algunas cosas parecen como griegas Pero Tiene un pintón, ¿eh? ¿Ya está? ¿Es así de corto? ¡Jolín! ¡Es súper corto! Vale Me gusta bastante el rollo que tiene Aunque no creo que me haya dicho nada realmente O sea, creo que no tiene spoiler No sé si alguien que ve el manga ha visto algún spoiler y tal Yo no lo he apreciado Me ha liado un poco, la verdad Me ha liado un poco el tema Porque O sea, eso No sé, se ve así como griego, coliseo En plan italiano, así Se ve un poquito Pronuncia yoyo Ya sé que se pronuncia yoyo, perdona Yo es que le llamo jojos de coña No sé, manías mías que las hago de broma Pues la verdad es que No sabría deciros casi nada de este opening Solo que es así como muy metalero Las letras me han recordado un poco a Shingeki no Kyojin Es de batalla O sea, tiene toda la pinta de que es de batalla Porque además es un sonen, ¿no? ¿O no es un sonen? No tengo ni idea de este anime, ¿vale? Pero tiene un pintón Y sí me pegaría un maratón quizás de esto Y sobre todo sin saber nada de esto ¿Sabes? Ir descubriéndolo conforme lo veo Ir viendo de qué va la historia No sé, parece en el protagonista Parece el viejo y el rubio, ¿no? Y he visto como una chica de pelo negro así De pelo negro largo Pero yo diría que esa Al mejor más que protagonista Es alguien que está presente en la obra Pero que está como más fuera de foco No sé O sea, así de primeras Porque no sé Perdonan En los openings normalmente Los personajes que salen así Como solos Así en su mundo Normalmente son los villanos O son esos personajes Que por alguna razón Se han separado del grupo En plan ¿Sasuke? ¿Sasuke? Entonces no lo sé, la verdad Tiene buena pinta Me ha gustado el dibujo Así, mucha pestaña Mucha pestaña No sé si se plantea Que sea un dibujo así como más de cómic Que de manga La verdad O sea, así de primeras Porque no tengo ni idea Son unos 25 segundos No me ha dado tiempo A observar demasiado Pero ese sería el análisis que haría O sea No sé qué os parece A mí me ha molado Le pondría Por música Le pondría un 8 ¿Vale? Porque es cañera Me mola Bienvenido al que esté entrando Que no sé quién es A ver Lucas, bienvenido Y por lo demás La verdad El dibujo Me ha llamado bastante la atención Me ha parecido curioso 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 Porque es como muy atlético No sé Como muy Da Vinci ¿Sabes? Como muy ahí Muy el músculo Muy bien marcado Y todo eso No sé Ya veremos A ver Hasta aquí voy a hacer el directo ¿Vale? Porque voy a coger Y voy a hacer La reacción La voy a subir a YouTube Y luego haré maratón Aquí en Twitch Así que bueno Despedirme Espero que os haya gustado Que YouTube Me lo deje subir Para ver si No hay problemas Y si no hay problemas Haré más opening De este estilo Si os mola este rollo Ahora dentro de Bueno Ya sabéis Mi horario Lo tenéis en Twitter En Instagram Y en otras redes sociales Enseguida Vuelvo aquí A empezar con Fireytale Y hablar de lo que queráis Incluso de este opening Lo que queráis Nos vemos ahora Chao Gracias por todo